La banda MS de Sergio Lizarraga se posiciona como el artista mexicano más visto en la plataforma YouTube, luego de que varios de sus videos musicales tienen más de 500 millones de reproducciones. A través de un comunicado de prensa, se dieron a conocer los cinco videoclips de la agrupación, con los que han alcanzado el mayor número de vistas originarios. De Mazatlán, Sinaloa, la banda MS decidió retomar las iniciales de su tierra natal para darle nombre al grupo, después de 15 años de trayectoria en la industria musical, es considerada una de las agrupaciones más influyentes de su género. La banda MS de Sergio Lizarraga actualmente se encuentra preparando la grabación del videoclip de su nuevo corte promocional, por Siempre mi amor, el cual será grabado en diferentes locaciones y estará próximamente disponible. Gracias por ver el video.